Entonces, ¿yo qué vengo siendo del señor, decía Tintán, en una película mítica, el charro, el mariachi desconocido? Porque las relaciones son pesadonas, ¿no? Vaya que sí, y es por eso que vamos a hablar del nombre que les ponemos actualmente a las relaciones. ¿Sí o no, Pilar? Pues tú y yo qué somos, que es la pregunta número uno, se va a resolver en este programa. Aquí, en Algarabía TV, en el 22, no le cambien, no toquen el botón. No se despeguen. Pues ya estamos de vuelta en Algarabía TV, y el día de hoy vamos a hablar de las relaciones, y cómo es que las nombramos hoy en día. Y, Pilar, primero quería, ¿cómo va esto de los términos que se ha evolucionado, que ha cambiado? Pues mira, primero a la pregunta, ¿tú y yo qué somos? Hay que responder pronombres de la primera y segunda persona, ¿no? Tú y yo, ¿no? Humanos, seres humanos, somos seres vivos, vertebrados, etcétera. No, ha cambiado muchísimo porque antes se era esposo o novio o pretendiente o no se era nada, ¿no? O sea, no había más relaciones y menos entre personas del mismo sexo y menos. Entonces, ha cambiado impresionante y ha evolucionado gracias al, pues no sé, a la evolución del mundo y de sus avenires y sus avatares. Pues podemos hacer ese tipo de cuestiones y preguntarnos, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? ¿No? Mira, qué difícil. El artículo dice, los que son novios, pues ya están prácticamente en peligro de extinción. El novio es este con el que te rejuntas y tienes planes a futuro, con el que te vas a casar, vas a tener hijitos y a morir cuando sean viejitos. Eso ya estuve preguntando y pocos tienen novios o novias, es poco. Las relaciones son más, yo no quiero poner, adjetivizar peyorativamente a nada, pero pueden ser más atemporales o más cortas o más sencillas. Ahorita vamos a ver, porque unas tienen sexo, otras cariño, otros abrazos, unas más eróticas, unas menos, ¿no? O más comprometedoras o menos comprometedoras, porque ahorita que estabas diciendo tú del novio en inglés, en inglés y sobre todo en Estados Unidos la costumbre, no sé si en UK, es decir, girlfriend o boyfriend para el novio, ese que tienes planes con él, ese que ya se comprometió contigo. Y luego el fiancé, que es la siguiente parte, que es el que ya tiene anillo y el que ya está a punto de, bueno, no a punto, pero puede ser un año, pero vas a tener matrimonio. Sí, creo que yo lo veo mucho en personas, más que nada de mi generación, que ya es esta, como sesgar esa parte de querer comprometerte del todo y creo que se ve mucho y se ve ahorita mucho después de la pandemia, porque creo que nos vemos en una inestabilidad en cuanto al futuro. Entonces, estamos mucho en esta idea de, pues, vive al día, hoy hay que vivirlo porque mañana quién sabe, ya nos pasó una pandemia y un día estábamos bien y al otro no. Entonces, como para qué te comprometes con alguien que aún no sabes y creo que es mucho la idea que nos comentan luego de, es que antes no había tantos divorcios y ahorita ya todo el mundo se divorcia, pero creo que es también este cambio que ha pasado como de paradigma en el que nos hemos vuelto más conscientes de la salud mental, de la responsabilidad afectiva y entonces hay, o hasta de los abusos que hay y que a veces se disfrazaban y creo que ya ponemos como altos que antes no se ponían porque no se conocían y si se conocían estaba como normalizado, el tener que soportar por amor y creo que ahorita ya nos hemos dado cuenta de que no es soportar por amor, es realmente quieres o no estar ahí, ¿por qué? Y es esta idea de alejar y separar el sexo del amor, de las relaciones como esto nada más es afecto, esto nada más es sexo y lo importante que es definirlo. Exactamente, decían que, perdón, como nos dijo viejitos, dijo nuestra generación. Sí, no la de ustedes. No la de ustedes. Es que nos saltamos dos a la de ella, nosotros somos X, millennial y ella es centennial. Pero sí tienes razón en la pospandemia porque no solo todo lo que has dicho, sino, por ejemplo, el abandono en el trabajo. Entrevistaron hace poco y 40% de los entrevistados dijeron que iban a dejar su trabajo. O la renuncia silenciosa, ¿no? O la renuncia silenciosa. ¿Sabes qué? A mí siempre me gustaban las mariposas y el hiking. Y ya yo no sé si va a venir, como dices, otra pandemia, la Tercera Guerra Mundial. La Apocalipsis zombie. ¿Sabes qué? Me voy a las montañas a hacer lo que me gusta y a ver cómo le hago para, ¿no? Y no voy a estar en una oficina encerrada. Entonces, todo eso cambia muchísimo, pero eso cambió en muy pocos años. Estamos hablando que la evolución de este proceso empezó mucho en los años 60. Ustedes ya lo ven en el siglo XXI, pero en los años 60 empezó a cambiar mucho. Ya tuvimos un programa de la zona rosa y ahí se ve cómo las relaciones. A mi hija le pregunta si dice, ¿quieres tener un hijo? Y me dice, no. 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 Yo creo que fue a partir de la píldora anticonceptiva, justamente, de los 60. Sí. La liberación femenina y ahí. Y a partir de ahí, los derechos también de la comunidad LGBTQ también ayudaron muchísimo a que cambiaran la perspectiva, poder tener parejas del mismo sexo, matemáticos del mismo sexo. Y entonces, cambiar todo ese tipo de cosas. Yo quería decir una cosa, que todo esto entra en un concepto, en un concepto filosófico más que lingüístico, que es la liminalidad. Lo liminal, que es lo que está y no está al mismo tiempo. Es decir, muchas relaciones pueden ser o no serlo al mismo tiempo y no están totalmente. Y la liminalidad es algo que el postmodernismo, que ahorita ya ni siquiera vivimos en el postmodernismo, vivimos en el post-postmodernismo, es importantísima. Porque las cosas no son como deben de ser. Ni estás en un lugar ni en otro. O sea, por ejemplo, este rollo que antes era mi marido. Mi marido. Mi mamá sigue diciendo mi marido, aunque ya se separó de él hace mil años. Mi marido, mi esposo, mi esposa, mi mujer, mi vieja. Era como algo que iba a permanecer toda tu vida. Una vez que te casabas era por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, cuando tú te divorcias, pues entonces dices que mi ex, mi exmujer, mi exesposa, porque es lo mismo tú, tu ex, tu exnovio a mi exesposo o el papá de mis hijos. Y si tienes un nuevo novio y ser novio, con ese novio tienes planes a futuro y si lo ves como algo permanente, dices, mi marinovio, mi marinovio, mi novio. Porque aparte de decir novio a esta edad, también está cañón. Bueno, pero antes que nada, aquí va a pasar magia. Y esta niña que está junto de mí, se va a ir para allá y va a hacer no sé qué cosa y nos va a contar no sé qué dato. Vamos. Este es uno de los platillos más tradicionales de la Ciudad de México. Casi en cualquier esquina puede verse uno de estos famosos trompos. Los tacos al pastor tienen su origen en un país de oriente llamado Líbano. Solo que allá los trompos están hechos de visteces de cordero, mientras que en México se hacen con carne de cerdo, a la que se le añade achote, jugo de naranja, cebolla y otros ingredientes que varían según la receta de cada taquería. El trompo gira frente al fuego toda la noche y los taquitos se sirven con cebolla, cilantro, salsa, limón y un trozo de piña que el taquero lanza con habilidad desde la punta del trompo. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es llorar. Gozar. Gozar. Exactamente, así es lo que decía Monse, pues hasta donde llegamos, sexo, no sexo. Te amo o no más. Te amo o no te amo. Y esto lo pueden encontrar en Algarabía 204. Entra en algarabía.com, algarabíashop.com y ahí encontrarán no solo la revista, este artículo, sino libros, tazas, mandiles. Pásele, pásele, barabara, barabara, algarabía.com. Bueno, pero justamente hablando de la liminalidad, hablamos también del nombrar algo como. Sí, pues creo que es muy importante esta idea de que se tiene que nombrar y que las dos partes estén de acuerdo. Porque, por ejemplo, el otro día vi un bebé que decía como el poliamor se tiene que avisar de los dos lados, cabrón. O sea, es esta idea de que no importa qué tipo de pronombre se pongan o digamos lo que somos, pero es muy importante como tener esa conciencia de ambos lados y que sea algo mutuamente acordado. O de los tres lados, ¿no? O de los tres lados. O de los cuatro lados, ¿no? Sí, y creo que el nombrarnos, pues ahora sí que el tenerlo definido, también nos da esta idea de que no el amor tiene que traer como todo lo que habíamos dicho, ¿no? De que es amor y te vas a casar y vas a tener hijos y es sexo y eso. Sino, no, como cada nombre, cada concepto puede tener sus características y es válido, mientras ambas partes estén de acuerdo, pero es válido. Sí, es como el sadomasoquismo, ¿no? Sí. Tienes que estar de acuerdo. Exactamente, consensual, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, es como el masoquista que le dice, pégame, 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 pégame. Y el sádico, no te pego. Exactamente. Sí, tiene que ser consensual. Exactamente, ahí están en consensualidad. Oye, pero estábamos hablando fuera del aire, de lo que no tiene nombre, pues no existe. Sí, que aquello que no tiene nombre no existe y es por eso muy importante delimitar, porque precisamente hasta donde lo que tiene nombre existe y cuando se termina, pues entonces deja de existir, pero tiene un pronombre, tiene una palabra, nos llamamos de alguna forma, somos algo, pero si no tiene, entonces se elimina este principio que bien me dice Pilar, es de... Wittgenstein. Wittgenstein, que define que todo lo que tiene nombre existe, aquello que no tiene nombre, pues no existe, es muy complicado. No, dice Borges en un poema que se llama El Gólen, dice, como el griego afirma en el cratilo, si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Al final del camino, si le pones algo nombre, o sea, si es mi marido, mi mujer, aparte con el pronombre posesivo, pues habla muchísimo de esa pertenencia. Mío de mí. Y lo que hicimos en este artículo, bueno, lo hizo Rocío Tenorio, le mandamos un saludo, es como hacer como una gráfica liminal de desde dónde puede venir hasta dónde puede ser, o sea, desde los de claro marido y mujer hasta que la muerte los separe, hasta la conocencia que serían esas personas que todo el mundo dice conoce, pero que nadie conoce. Se han oído, ¿sabes? Que yo tenía una, Regina, una conocida nuestra, siempre era de las de, ah, yo conozco perfecto a, o sea, alguien muy importante, ¿no? Alguien, un empresario, una persona millonaria, ¿no? Yo lo conozco perfecto, ¿no? Mi tía Ella siempre conoce a tu mamá. Ah, mi tía Ella también. Regina también. Y a la hora de la hora. Y a la hora de la hora, ellos no te conocen a ti. No te conocen a ti. Sí, también es esto, por ejemplo, hasta cuando todavía no eres novio de alguien, pero estás saliendo a penitas, que es como tu quede. Y mis papás me decían, ¿tú qué? Y yo, no, es que es mi quede. Tu quede. Tu quede. O sea, que todavía ni es novio, ni son amigos, pero estás en ese limbo en el que todavía si las cosas no funcionan, era tu quede. No era tu novio, ni era tu amigo, era tu quede. Y ahí, ahora sí que ya ahí quedó. Entonces, cuando no eres ni novio ni amigo, es tu quede. Y si las cosas no funcionan, pues ahí quedó, porque nada más era tu quede. Era tu quede. Y dime una cosa, ¿cuál es tu quede? Pero explica sexo, eso no. Pues puede ser. O sea, es el limbo en el que estás viendo qué onda y si las cosas no se dan, no pasó nada. No te comprometiste y no llegas a decirle a las amigas, es que corté con mi novio. Era tu quede y pues ya no pasa nada. Bueno, a mí me enseñaron todavía desde la secundaria en la materia de derecho, los esponsales. Y podías demandar, enjuiciar al hombre, hace una ceremonia de esponsales, se firma, sí, voy a querer casar contigo, no sé cuándo, no sé cómo, pero me comprometo. Y si no te casabas, ella podía demandar, este incumplimiento. Con el esponsal, esponsal. Y me acuerdo de ahí de Teresita Trujillo, que tú no estás para saberlo ni todos ustedes, pero Teresita Trujillo era una amiga de mi abuela que vivía atrás del centro y que me contó mi abuela, vivía, la conocí viejita, a Teresita Trujillo, Teresita Trujillo, con la mamá siempre, luego la mamá murió y se quedó solita Teresita y era más viejita todavía. Y me dijo, no, lo que pasa es que ella tenía un novio, un fiancé, prometido, era su prometido. Y se iban a casar y ella le ayudó a hacer su tesis, él estudió medicina, ella le hizo toda su tesis a máquina porque ella era secretaria, había estudiado para... y duraron 10 años de novio porque le esperó a que terminara la carrera de medicina y cuando terminó, un día llegó ella a visitarla y ella salió por el... lo que estaba, por el balcón, por el barandal del pasillo y le dijo, Teresita, no me voy a casar contigo, me he enamorado de otra. Y de ahí ella cayó en depresión y nunca más se casó, luego ya vivía en las iglesias llevándole amales al padre. Entonces, que no les pase lo de Teresita Trujillo, hoy en día ya esas cosas no pasan porque ya es el que del tal. Y yo quería decir una cosa, ¿cuál es la diferencia entre date y que de? ¿Date es una sola vez? Sí, date es como salimos una vez, como alguien me invitó a salir, tuvimos una cita, es mi date, o sea, o vas con tus amigas y te dicen, ¿quién es ese güey? es mi date, pero si vuelven a salir, si no se vuelven a ver, o si tienen sexo ese día o no, no importa, porque nada más es tu date de ese día en ese momento. ¿Llamé para llevar una boda? Sí, claro, o sea, te la llevas a un date, a una boda, o cualquier evento social, o cualquier siesta. A mí el trabajo que me gustaba tener sexo, no era... No, ustedes gastaban un presupuesto en sexo, ahora ya es mucho más barato. Rápido. Oigan, vamos a ir a un dato científico, espero que Arturo nos explique por qué es más barato ahora tener sexo que antes y que tiene que ver con las hembras y los machos de qué especie o algo así. Vamos y volvemos, aquí es Algarabia TV. Es increíble cómo la tecnología avanza y cómo nosotros siempre le buscamos la manera de utilizarla para pura ociosidad. Un ejemplo es la inteligencia artificial, la aplicación de algoritmos en máquinas para que realicen tareas como servir una cantidad exacta de café o que la terminal diga que tiene sal y suficiente. Pues la empresa EBI en el 2010 se apoyó de su tecnología para determinar cuál fue el día más aburrido del siglo XX, el cual fue el 11 de abril de 1954, después de haber analizado casi 300 millones de noticias periodísticas en la web. En ese aburrido domingo se llevaron a cabo unas elecciones generales en Bélgica, el piloto Piero Scotti de Ferrari ganó la Copa Toscana, nacieron un científico turco, un rockero rumano y un futbolista francés y murió el jazzista gringo Paul Specht. Y ya. Platillos del demonio Así como hay platillos exquisitos, también hay platillos que ni el mismísimo chamuco se atrevería a probar, ya sea por su modo de preparación o por el mero hecho de existir. Ahí te van. Kazumatsu Literal significa queso podrido y lo peor es que para que se pudra requiere la inyección de larvas de mosca para acelerar la fermentación. Corazón de cobra A los exóticos vietnamitas les gusta servirse el corazón crudo, crudo de este reptil al punto que hasta podrías ver sus últimos latidos. Huevo milenario Directo desde China, este huevo de pato, de gallina o de codorniz se cura enterrándolo con arcilla, ceniza y cal durante mucho tiempo para después adquirir una textura gelatinosa y un color tan negro como el corazón de tu ex. Ay, ya que dolió. Si aún no se te revuelve el estómago, te esperamos en algarabia.com con más platillos pisados. Aquí de regreso hablando en Algarabia TV de tú y yo qué somos. Y claro, en este artículo tenemos desde lesdía y las conocencias hasta, por ejemplo, pasamos a los amigos de Facebook. ¿Qué es tu amigo de Facebook? Hijo, es que a mí me agarran muy forzado con este tema porque como no tengo redes ni yo mis amigos los veo en la cantina o en el torito o en el torito o en la... No, no por redes sociales. Entonces, mejor ustedes lleguen. Pues tu amigo de Facebook es una persona que igual ni conoces pero pues sabes que es amigo de un amigo de un amigo y dices ah, bueno, lo agregamos. Cuatro mil queridos amigos de Facebook tengo yo, no sé ni quién diablos son. Es una persona, es una persona más. Luego hay una que dice aquí compis, puede ser compañeros o conocidos, en este vínculo no haya afecto pero tampoco se niega la posibilidad de que surja en el futuro. Digamos que te caen bien. Sí, se caen bien. Sí, no, tu compa es como cualquier cualquier güey. No, pero esa es una relación, el compa es tu cuate, no, no quiere decir que tenga una relación con el miedo. es que puede ser amigos, hay afecto, comparten algunas experiencias, pensamientos, preocupaciones personales. Es que yo digo que de cuate amigo cambia mucho. Es mi cuate, cuates tienes muchos amigos, ya tienes pocos. sí. O sea, cuando yo te diría, por ejemplo, Jorge Volpi es tu cuate, o tu madre, o ni siquiera, tu compañero. Compañero, no tiene tanta suerte. Paquito Colín. Es mi cuate. Es tu cuate. Y Pico es tu amigo. Sí. ¿No? Ajá. Es como una vez la que le preguntaron a Pico, su esposa le dijo, oye Pico, ¿cómo es posible que no tienes ningún amigo que no tome? Todos beben, tus amigos todos beben. Claro que no. Claro que no. También tengo a este güey, ¿cómo se llamaba? El que conocí en la despedida de, no, pues si no te acuerdas cómo se llama nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo, sí, claro. Ni tu compa. Luego sigue mejores amigos. Que es que se apoyan en todo, es la confianza. Dice que le prestas dinero sin temor a que te echa acá lejos. Es esa persona que está ahí, que sí es tú, es mi mejor amigo, es mi... Mi Teresina. No llega al mi hermano, o sea, es tu mejor amigo, pero no tendrías problema en prestarle dinero o en prestarle tu casa o en decirle a tus amigas que está conmigo si está con el novio, ¿no? O sea, se puede hacer ese tipo de favores. Y el amigo del alma, el amigo de toda la vida, mi hermano, mi carnal. Tu carnal, tu chile. Aquí dice chile, ese es amigo del alma, ese es mi chile, es mi chile. Sí, es tu chile. ¿Tú cómo? No lo había oído. No lo había oído. No, hermano del alma, mi carnal. Es mi chile. Sí, mi chile. Luego ya nos vamos con... Mi carnal, tu carnal Marcelo, ¿no? Ajá. Tu carnal Marcelo. Y luego ya nos vamos a este limbo que ya implica un poco más de afecto, que son los amigobios... Y de sexo. Que son los amigobios, los amigos con derecho, los llamados fuck friends, ¿no? Ajá, sí. Mi amigo. A fuck buddy. Mi fuck buddy. Y antes, antes de que entremos a este, nos olvidamos de uno que no está en el artículo, que es el matrimonio bostoniano, que es aquellos que viven como madre e hijo en un matrimonio tan, tan ascendrado, nunca lo vas a dejar, siempre van a estar con ellos, como por ejemplo Enrique y Beto, como Batman y Robin, pero que no son nada, sexualmente. No, no, para nada, simplemente hay varias películas, hermanas que se quedan solteronas y viven en una casona y se pelean, y se pelean, y se gritan. Mi mamá fue matrimonio bostoniano de mi tía Nieves, ¿no? Uy, tenemos poco tiempo, vamos. Amigos con derechos, ¿qué derecho tienes ahí? Creo que ya ahí con el derecho, porque creo que el amigo obvio es como hasta para salir, puedes besarse, pero creo que no rebasa el límite de sexo, pero ya hablando con amigos con derechos, ya es como el paquete completo, o sea, ya es trato de novios, pero sin ser novios, o sea, ya es el que te sale más caro. Luego hay un déjalo fluir, o sea, que dice que generalmente va al fracaso. Sí, ya cuando estás y preguntas qué somos y te dicen como tú, tú tranquila, no te estés como overdinqueando, no estés pensando de más, déjalo fluir, es porque ahí no hay nada, sálganse de ahí. Déjalo fluir. Déjalo fluir, es como que realmente no va a haber un futuro, entonces ni siquiera tiene caso como tener esta idea clavada de no, igual y después, no, no hay después. Cuando dicen déjalo fluir es porque no están realmente interesados en que haya nada. Si algo salieron, vivieron experiencias importantes, quizás hasta te enamoraste, pero a la hora que le dijiste qué onda tú y yo, te dijo Nel, entonces ya no fue tú casi algo. Sí, y ahí lo peor es que es una forma de invalidar tus emociones, porque tú ya estás como súper clavado y ahí idealizaste a esa persona, o sea, ya pasaron tanto tiempo, convivieron, tal vez hasta las familias se conocieron, pero cuando ya va qué onda es como no, ya no se armó y entonces quedó en casi algo y tú ya diste el paquete, ya fue todo y quedó ahí, entonces, ese es todavía peor porque tú ya te idealizaste realmente. Qué terrible eso, ¿no? Crush, bueno, crush entra en el amor platónico. Sí, sí, es el signo. No sé por qué le pusieron platónico al amor. Es platónico porque nunca te lo has echado al plato. Exacto. Ni te lo vas a echar. No, es platónico. Platónico. Un día se levantó, Sócrates dijo, voy a inventar esto del amor platónico, ¿no? Platón. Bueno, Sócrates dijo que, Platón dijo que Sócrates lo había dicho, pero fue platón. Novios, este par se sobrepuso al estigma de las nuevas generaciones y vierten en el noviazgo todo eso. Ya dicen, soy novio y ahí me voy a casar y voy a tener hijos. Sí. Yo conozco gente que se ha casado, que son novios, que se han casado y a los seis meses también se divorcian. Sí, claro. Nada te asegura nada en esta vida. Nada, 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 nada. Ajá. ¿El ex? El ex es, bueno, el ex complicado también es un vínculo triste porque ocurre en cualquier tipo de relación. Sí, claro. Y ya cuando aquí dice, una cosa es tu ex y otra Voldemort ni en pintura, el cornudo, el tóxico, el innombrable, claro. El innombrable, el muerto. Hay ex novios que puedes mencionar y que se hable y se recuerda a la anécdota, pero los que son el ni en pintura y el innombrable es porque jamás en tu vida los quieres volver a ver. Entonces. El Voldemort. El Voldemort, Es lo máximo, el Voldemort. El Voldemort. Una vez le dijimos a Mauricio, y rápido lo digo antes de que te hagas tu dato curioso, a Mauricio Betancourt le mandamos un abrazo a mi primo. ¿Cómo se llama? O sea, ¿quién es? Es a bitch from hell. ¿Qué? ¿Bitch from hell? No, witch from hell. ¿Quién es? Mi ex mujer. Witch from hell. Bueno. Saludos a la ex mujer. Saludos a la mujer. The witch from hell. De Mau. Un dato curioso como todos los programas. Fíjense que hace varios siglos los árabes admiraron a la jirafa y le pusieron el nombre de Serafe, que quiere decir la hermosa. Sí, ¿verdad? A la gente que le gusta la fauna la ven muy bonita la jirafa. Tiene sus, hasta sus, sus pestañeos, sus cuernos. Y aparte es alta y tiene su cuello alto. Sí, sus cuernos. Qué bonito. Señores, esto fue Algarabia TV. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!